Estamos muy entristecidos porque lamentablemente este país que yo lo vivo diciendo, esto está de cara, señores. Un joven valor de esta sociedad, una arquitecta, una mujer de principio de valores, por un policía desaprehensivo, que lo orientan y lo educan en las academias con la violencia y que el civil es un enemigo. Eso no se le puede quitar. Esa policía trujillista y en los sucesivos gobiernos que le han edificado que el civil es un enemigo y ven al civil mucho, o la mayoría, como un enemigo y lo ven con una actitud muchas veces de intolerancia. Es lo que hace que esta situación se prolongue en el tiempo y que esas policías que han querido diversos gobiernos reformarla, cambiarla, y que realmente no cambia. Nos llena de vergüenza, nos llena de pavor, nos llena de indignación. Ni va a ser el último caso, y le voy a decir lo siguiente. El cambio puro y simple de jefe de la policía no resuelve nada, aunque el librito manda el cambio de ese jefe de la policía, que yo lo dije hace mucho. A lo mejor es que viene peor, porque es una institución prácticamente podrida. Es una institución que yo he planteado que hay que destruir esa institución y crear otra policía con otros conceptos, con otro entrenamiento, con otro pensamiento. Pero hay que quitar el jefe de la policía, y debió quitarlo ya a Luis Abinadero. ¿Sabe por qué? Porque hasta el informe que dieron fue una chavacanería y una irresponsabilidad y una burla a esta sociedad. Porque le creyeron a los que la policía dijo que no, que fue un accidente, que se le cayó, y que lo atropellaron, y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y se ha demostrado que la persiguió, la persiguió tenazmente, que no fue un solo balazo, sino que fueron varios balazos. Y lo pegó un camión de las Fuerzas Armadas, y una patrulla vio todo eso y se quedaron de brazos cruzados. ¿Y lo estaban persiguiendo también? ¿Lo estaban persiguiendo? Entonces, ese jefe de la policía no debe de estar ahí. Porque el gobernar es un arte. El gobernar un país, el gobernar una nación es un arte. Y el arte de gobernar indica que hay momentos que usted tiene que cambiar. Aunque que usted ponga, quizás sea, pero tiene que cambiar. Yo no digo que este muchacho, jefe de la policía, sea, qué sé yo, pero es que el muchacho ha demostrado que no tiene carácter. Tienen que destituirlo. Mira lo de los pastores. Si la opinión pública no se moviliza, hubieran dicho que era un intercambio de disparos. Y si esa gente no hubieran sido conocido, la policía se sale con la suya. Esa es una institución que está podrida, señor. Y que me perdonen la gente buena que hay ahí, que lo hay. Que lo hay. Hay gente correcta. Hay gente correcta. Claro. Pero lamentablemente, la policía es una de las tantas instituciones que tiene este país. Que los que están en ella se han corrompido. Por eso usted ve simples oficiales que son multimillonarios. Que exhiben fortuna y para eso tiene que haber corrupción y tiene que haber todo tipo de bellaquería. Y ese, lamentablemente, no es el último caso. Uno quisiera que fuera el último. Pero ese no va a ser el último. El mismo ministro del interior del policía, Chubasque. Eso no da para eso. Porque esa es la vaina que tiene la política. Que van a los puestos figuras. Porque son políticos. Y hay que ponerlo en que ellos no dominan. Chubasque no sabe de eso. Que vaina es policía. Chubasque no sabe de eso. Y entonces tenemos la situación de que el país hoy está acongojado. Pero, no, Manuel. Lo que pasa es que le tocó a una persona de la élite. Pero en los últimos días la policía ha matado a muchísima gente. Mató a un abogado en San José de Ocoa. Que por ser un abogado desconocido no creó la laraca que tú has creado. Mató a la policía en parte de la casa. Y Cataquinito Méndez protestó. Porque mataron a un joven que vino de Nueva York a visitar a su familia. Y lo mataron. Y en Santiago... Y ya van varios. En estos últimos días que la policía... Esa policía matona. Esa policía jugó su rol. Jugó su rol. Tiene que ser destruida y construida una policía nueva. Con otra mentalidad. Con otros entrenamientos. Que una policía que se basa mente en el cuido del orden público. Y que vea al civil como un hermano. Que cuando violó, ok. Te aplican la ley. Pero no con odio. Oye, esta violencia de este tipo y esta gente... Y van a salir a relucir muchas cosas que se han querido ocultar. Lamentablemente, la sociedad en medio de esta situación de crisis, en el aspecto eléctrico, con los apagones, con el alto costo de la vida, y otro tema, pone... Entonces, que venga y se agregue una oleada de violencia por parte de quienes tienen que cuidar a los ciudadanos. Sencillamente, eso puede terminar mal. Mal, pero muy mal. Y se denuncian a diario los atropellos. En diferentes cuarteles policiales que se cometen contra ciudadanos a diario, eso lo vemos. Entonces, a los reales delincuentes, esa policía, que hoy está más desacreditada que nunca, que no les cabe más el descrédito, a los delincuentes ellos conviven con los delincuentes. Conviven con los delincuentes. Entonces, a la gente seria... Eso es lo más que se ve aquí en este país. Eso es lo más que se ve en este país. Entonces, a la gente seria. Ellos lo persiguen, lo asesinan, a la gente de valores. Un país que no cuide la gente de valores, que no cuide la gente útil, que sus autoridades no defiendan y cuiden... Pero, ¿a dónde va a ir un país así? ¿A dónde va a ir un país así? O sea, estamos mal como sociedad. Estamos mal como sociedad. Una familia destrozada, de gente trabajadora, de gente productiva. Y viene una vaina... No, hombre, no. El Estado dominicano y sus diferentes gobiernos que hemos tenido han hecho el hallante, no han tomado el toro por los cuernos. No ha habido la voluntad de resolver ese problema. No lo ha habido. Y por eso esa policía, porque cada vez que un policía comete un abuso, pero mira que informe más chavacano y rastrero. Quisieron decir que no es una cosa. Pero desde ahí debió Luis Abinadez quitarse jefe de la policía. Desde ahí debió quitarlo. Por respeto a esta sociedad. Por respeto a esta sociedad. Y querer retorcer la cosa y querer amañar y hacer un informe totalmente fuera de... Una cosa que está a la vista. Por suerte, la tecnología está jugando su rol porque los videos dejaron claramente, claramente... ¿Manuel podrá presentarme alguno de esos videos, men? Porque yo no pude con este problema de WhatsApp, no pude realmente tener videos para mandarlos. Pero la verdad es que la conternación y el estado de indignación que hay en esta sociedad y que tiene que tener esta sociedad es infinito con este caso. Este es un caso verdaderamente repulsivo en la forma que ese tipo le quita la vida a una persona útil. Coño, pero aquí no hay... Entonces, ¿dónde se va a poder vivir? Este país no le da garantía a nadie porque salir a la calle es un peligro. Y ver un policía es peor que ver un delincuente. Coño, pero así no. Esto es el estado... Y esto es odio político que nosotros no gastamos. Esto es odio político. Hablando de imparate, pero no resuelven los problemas que hay. El problema de seguridad ciudadana. Es un problema A1. Es un problema A1. Que hay que resolverlo. Ah, pero es muy bueno teorizar. Y entonces usted habla de Puchín. Muy bonito. Ninguno de los gobiernos han resuelto ese problema. Y entonces tenemos delincuentes vestidos con uniformes que ahora son más peligrosos que los delincuentes de esos barrios. Ahora son más peligrosos. Entonces, definitivamente, este país está, pero lo que se dice, mal de verdad. Muy mal. De este tema vamos a tener que seguir hablando durante todos estos días. Porque la verdad que esto es una vergüenza de paz. Y mire ese congreso. Los descarados de este congreso que nosotros no gastamos. Usted sabe lo que hicieron los congresistas. Este fin de semana. 18 diputados. Oigan bien, amigos televidentes. Pero este pueblo es el pueblo que más aguanta. Este es el pueblo que más soporta y aguanta. Oigan, oigan esto. Los congresistas tienen el club de legisladores, que es una vaina lujosísima. Y si usted va a estudiar una ley, o a estudiar, qué sé yo, un proyecto, es sentarse en una mesa y decir, mira, yo pienso esto, esto, esto. Dice para el Código Penal. Fueron y se instalaron en un resort. Que se dice que las habitaciones a 40 mil pesos. En un hotel de cuatro estrellas. Dice a analizar eso. Oye, a beber vino, a comer, oye, costillas de este pobre pueblo. Maldito de carajo. Y este pueblo le acepta eso a estos bandidos. Oye, ni que estudió un proyecto en la Romana, en un hotel de cinco estrellas, de cuatro estrellas. Pero tienen el club de legisladores, tienen ahí en el Congreso. Oye, pero si usted trabaja ahí, ¿por qué? Tiene que irse a un resort un fin de semana. Oye, estos tipos están jugando con este pueblo. Este pueblo es masoquista. Y votan por esos bandidos. Oye, lo que esos tipos hacen, señores. Pero a costilla de nosotros. A costilla de lo que pagamos impuestos. Y nosotros cada día pagando más impuestos. Y estos tipos derrochando el dinero. Hay que darle para Bichuela Conducía en Semana Santa. Hay que darle para Navidad. Hay que darle para todo. Dinero, hay que darle exoneraciones. No, hombre. Mira, Guillermo Moreno escribe un artículo hoy. Que yo estoy totalmente de acuerdo. Sobre el déficit del presupuesto. El presupuesto que sometió el presidente de la República al Congreso. Que va a someter. Del 2022. Tiene un déficit. De doscientos mil y pico de millones de pesos. Que va a haber que buscar prestado. O sea, el gobierno va a gastar, según ese presupuesto. Un billón. Billón. Millones de millones. Va a gastar. Un billón cuarenta y seis mil millones de pesos. Pero va a recaudar. Ochocientos mil millones de pesos. Le van a faltar doscientos mil y pico. Esos doscientos mil y pico de millones. Lo va a buscar prestado. Pero Guillermo Moreno ahí demuestra. Que solamente en ese presupuesto figura doscientos ochenta mil millones de pesos. Que le van a dar a las grandes empresas. En lo que se conoce como gasto tributario. Que son los impuestos. Oigan esto. Que el gobierno deja de cobrar. Para dárselo en exoneraciones a esas grandes empresas. Como la Barrigol. Una serie de empresas. El gobierno deja de cobrar esos impuestos. Porque le. Mientras usted y yo. Tenemos que pagar impuestos. Esos leones no pagan impuestos. Le van a exonerar. Doscientos ochenta mil millones. Entonces Guillermo Moreno ahí plantea. Pero si hay voluntad. No hay necesidad de buscar esos doscientos mil y pico millones en préstamo. Esos doscientos ochenta mil millones de pesos. En exoneraciones. Busque las que no son necesarias. Las que no son imprescindibles. Elimínelas. Y usted se va a economizar por esa vía. Más de cien mil millones de pesos. Y no tiene que buscar esos cien mil millones. Pero elimine el barrilito. Dice Guillermo Moreno de los senadores. Y el cofrecito de los diputados. Elimine más de cincuenta instituciones. Que no. No hacen ninguna labor. Y le va enumerando. De una serie de medidas. Que yo estoy de acuerdo. Que se ahorra el gobierno. Y busca. Más de trescientos mil millones de pesos. Y no tiene que buscar los prestados. Ah. Pero hay que. Hay que favorecer esos centores ricos. Que siempre son los que se sirven con la cuchara grande. Y los pobres infelices. A pagar impuestos. Y ver a estos tipos. Llevando una vida de príncipe. A costillas de este pobre pueblo. Así no. Así no. Está bombar como sociedad. Mira ahí dice el Banco Central. El país va a crecer. Durante. Y lo dijo el Fondo Monetario. Y los organismos internacionales. República Dominicana va a ser el país que más se va a recuperar. De América. Y es verdad que hay un crecimiento. Coño. Pero para qué ese crecimiento. Para ese grupito. Y miren que yo siempre he dicho. Y vuelvo y lo ratifico. Para que el país crezca. Es mejor que crezca. Porque si crece. El empleo está. Oiga. Es como quiera una ventaja que el país crezca. Pero. Pero si se distribuyera mejor. Ese crecimiento que vaya a los diferentes sectores. Es mucho mejor. Porque ya está demostrado científicamente. Que crecimiento es una cosa. Y desarrollo humano es otra. El crecimiento de la República Dominicana. Que ante los peledeístas. Y es verdad que la economía creció cuando. El pelede gobernó. Pero entonces. No se distribuía de manera equitativa. Los grupitos económicos poderosos. Son los que han amasado esa fortuna. Y esa riqueza fabulosa. Aquí hay gente que habla de 20 mil. Y 30 mil millones. Como un infeliz habla de 100 pesos. Aquí en este país. Y te hablan de miles de millones de dólares. Coño. Pero es que el crecimiento es para ellos. El crecimiento es para ellos. Entonces así no. Pero vamos a esperar que esta vaina cambie un día. Porque esto tiene que cambiar.